¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Majora's Mask. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora vamos a enfrentarnos al jefe. Vamos a ver quién es. ¡Ah! Es un toro congelado. Vamos a descongelarlo para así ver de qué está hecho ese toro. Les aviento que van a tomar bastante tiempo como para... Espero poder... El monstruo mecánico, GO! Y ahora nos transformamos en Gorón. ¡Vámonos! ¡Vámonos de una vez a donde se ubica el toro! ¡Toma! ¡Toma! Bueno... ¡Ups! ¡Estamos muy cerca de lo que creímos! ¡Pum! Tomamos una rampa... Las rocas pueden ser un obstáculo grande para así mientras estemos detrás de ese toro. Nos tira piedras. Uy, estuvo cerca. También estuve cerca de darle al toro. Tenemos que ser más rápidos. Vamos. Ah, me perdí. Ya me perdí. Última oportunidad para darle por detrás. Ahora voy a atacarlo por el frente. Toma. Dale al frente más efectivo que darle hacia atrás. Seguimos en esa misma dirección, rodando en la misma dirección. Nos queda muy poco tiempo, pero vale. Podemos derrotarlo. Nos lanza rayos y toda esa pesca, pero no nos dejaremos vencer por esto. No vamos a dejarnos vencer. Vamos. 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 detrás del torito. Justo en las posaderas. Justo en las posaderas. Justo. Ojo. Casi, 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 casi. Toma, 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 toma. Toma. Ah, las rocas. Las rocas y bombas. Bueno, nos vamos por el otro camino entonces Tarde si debí regresar a su fuente hace mucho Antes de enfrentarme Rueda, agorón, vamos a desenrollar Lingo, darman y usos desenrollar Desenrolla más que miltang Más que miltang del gimnasio de Ciudad Digan Toma Bueno Pum, es como un duelo de cabal Es como un duelo de caballeros Donde lanzamos las Donde nos chocamos la lanza Y derribamos al contrario Esto es lo mismo que pasa Pero en lugar de lanzas El cuerno de toro y la rodada agorón Los pichos de la rodada agorón La rodada agorón no golpea por sí sola Al menos no la de Darmani Una buena cantidad de daño ¿Qué daño de mantequilla que es? Bueno Vaya Tenemos que Uy Vaya poder El toro no anda con cuentos Bueno Si se me acaba el tiempo Cuando ya vaya a vencer al toro No pasa nada Poder reiniciarlo Y ir por las hadas Por fuera de cámara No hay problema Amigos Lo importante Es que Vamos a darlos todo Para reiniciar este toro Como veremos en el intento Bombas Toma Toma Tome sus Tome sus golpecitos Toma Toma No me dio tiempo para atacarlos Vamos Vamos Eso estuvo cerca Fue blanco Pero hay que Quedernos Val Tenemos que correr Correr Uy Estuvo cerca A darle Al toro Uy Ese toro Nos tira bombas Toma Si Le damos Le dimos Al menos Uy Ese toro Chocar Choque 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 Eso es Pum Y se le cae una avalancha encima Eso es Al menos Lo derrotamos Eso es Todo Esto es bueno Tenemos que Darnos prisa Recuerde la pieza de corazón Y Espero no sea tarde Como para guardar la partida Y liberamos a God Digo Liberamos al espíritu Que está encerrado en la máscara de God De ese toro mecánico Y nos encontramos con uno de los gigantes ¿Qué? ¿Qué eso es exactamente? ¿Guardianes? 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 ¿Listo? Así que Sois dioses protectores Esa es la razón por la que estáis en los templos Pero ¿Por qué sois los dioses protectores? No, espera ¿Me estás escuchando? Eh, espera Jejeje Bueno En otra ocasión les dirán No te preocupes, está ya Y ya Encima nos recuperamos del En frío Espero que sea demasiado Bastante Espero que no sea tarde Al fin La primavera chicos Bravo Sí 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 Uy, eso estuvo cerca Bueno Bueno Ah Ya Ya Donde nos tuvo que Uy Justo a tiempo Justo a tiempo Bueno Bueno Al menos no nos No estamos cerca No estamos No estamos sobre el tiempo Lo cual me tenía los nervios Pues Entre la batalla contra God Y las hadas Pues Se me iba a acabar el tiempo Y tendría que reiniciarlo Ah Y ese vigorón ¿Qué he estado haciendo En ese templo Goro ¿Por qué estoy siendo Estoy sentado En un lugar como este Goro? No sé tú 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 fuiste Vamos a ver Darman y Goro ¿Qué he estado haciendo Todo este tiempo Goro? No puedo recordar Nada de este Desde que fui al pico nevado A echar un vistazo A averiguar ¿Por qué era la ¿Por qué la primavera No había llegado Goro? ¿Qué hago Sentado en ese lugar Como este Goro? Bueno Es una larga historia amigo Goro Pero al final Hemos conseguido Ahora todo está tranquilo Relajado Antes Cuando vencimos En Cote Era la fuente De la maldición Del frío En pueblo Goro Y en pueblo En la montaña Era la fuente De la maldición El pueblo De la montaña De la montaña Con un frío Extremo Ahora ya son Huargos Normales En lugar de ser Huargos blancos Y ahora Entramos Como Como Barman Y Tercero Con la gorra De Liget Y el taparrabos ¿Qué tal? Y listo Ya Recuperamos Las hadas Al fin Eso estuvo Cerca Bueno Bueno Oh Sabio Jovencito Soy la gran Hada De la sabiduría Gracias por Devolver Mi cuerpo A la normalidad En agradecimiento Mejoraré Puto poder Mágico Muchas gracias Gran hada Ahora Sé que puedo Reiniciar el tiempo Mientras pueda Pero antes Tengo que ir A Ciudad Gorón A guardarme Unos ahorritos Bueno Espero que aún haya tiempo Para lo del Barril Ven a verme Siempre que tu aventura Te debilite Ok Ok Lo primero Será Ir Como dije Antes A Ciudad Reloj Y Entramos A guardarme Unos ahorritos Ya está De noche Así que Bueno Ya casi Se acerca Pero Ya casi Se acerca Al final Así que Con esos minutos No creo Que vaya Mucho A tanto Y ahora Vamos a hablar Con el Con La persona Que resultó Ser hombre Después de todo ¿Qué quieres? ¿Necesitas Algo en un día Como este? ¿No te han Evacuado todavía? Es increíble Jovencito A pesar de Parecer viejo Vamos a Expositar Rupias Déjame ver Echarte un vistazo Ya está Bueno No lo ve Como dar Maní Muy bien Así que 99 Ya está 99 Rupias Vamos a Un regalo especial Una bolsa De adulto Mira Solo No No permite Guardar Más Rupias Que la Antigua No permite Guardar Más Rupias Que la Antigua Llénala Digo Mira No permite Guardar Más Rupias Que la Antigua Llénala Y trae Todo lo que Consigas Aquí Para depositarlo Y Con ese tiempo No creo que Pueda Y nos vamos Derechito ¿A dónde Está? No, no Ah No, no No señor Nos vamos Devolviendo El tiempo Hombre Y guardamos Vamos Vamos a regresar Al primer día Perdemos todo Pero Vale la pena Al final Ya Todo está seguro Ya Ya tenemos Hadas Digo Ya tenemos Ya hemos Ya hemos Recogido Las hadas Que hay En el Templo Del Pico Nevado Ya vencimos Al Jodos Así que No hay problema El camino Más rápido Del océano Es a través De la puerta Oeste Pero antes Necesito ahorrar Más Rupias Unas Veinte Los perritos Tienen una Los perros Tienen una Reacción Hacia Los Una reacción Diferente Hacia Hacia Las formas De Link Por ejemplo Si es Gorón Pues huye Pues no sé Por qué huyen De un Gorón Si es un Deku Lo ataca Pero por qué Será Que lo atacan A un Deku Que tienen Los Deku Contra Que tienen El perro Contra los Deku Bueno Aprovechamos Y vamos a Ir como Café A hablarle Con Anju Anu Abre las 8 AM Así que Todavía no Pero como sea Vámonos Vamos a Ya vamos Para las 100 Rupias Y luego Venimos Para las 100 Rupias Unas 100 Rupias Me imagino Que necesitamos 200 Rupias Para Así Poder Las 100 Rupias Como para Así Unas 200 Rupias Para así Poder Para así Poder Ir por lo De la pólvora El código secreto Es La cuenta Regresiva 5 4 3 2 Y 1 Despegue Ah vaya No se Que se me ocurren Buenos chistes De cohetes Y todo eso No se Son Cosas Mías Si es necesario Vencer al Kot Bueno pues Bien Vale Bueno En fin Vale la pena Sé que hemos ido Antes Pero Necesitamos Las 200 Rupias Si Con el escudo No nos Causa Daño En la Careta De las Bombas Pero Sin el Escudo Si Vamos Ya se Que va a Ser Un poquito Temerario Pero Ah no No sirve No sirve Explotar No sirve Yo pensaba Que explotar Servía Pero no Me engañé Vale Entonces Bueno Aunque Tocará Que vencer Otra vez Pero Vale la pena Ya podemos Relajarnos Ah me imagino Que ya Es hora De ir Con la Careta De café A donde Se ubica Anju Espero Espero Que Anju Este Ahí Ah Espera Un momentico Para que Tengo El cuaderno De Los Bomber Anju Debe Estar Ante la zona Pero Vamos a Ir a abrir Por si Las dudas Ah Aquí debe Estar Genial Anju Está aquí Oh Esa careta Tú También 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 Buscas A café Ah no Vamos a Hablar Por Por Aquí Por detrás Del Mostrador Que raro Que raro Bueno En fin Raro Pero Vale Como No Nos Quedaba Tiempo Pues Lo De No Pude Hacer Lo De La Lo Del Gorón Y Todo Eso Así Que Dudaba Que Tenía Tiempo Oye Era Para Vamos Con El Pico Nevado Tiempo por si las moscas a dormir lo bueno es que lo malo es que hay unos pros y los contras pero podemos ir por lo de el lo bueno es que para ir por god pero podemos enfrentarnos al jefe directamente contra pues aún no tengo flechas así que nanay vamos a dejarlo por aquí y por fuera de cámara voy a enfrentarme a god vamos a ver que hora es en el juego son al nadie todavía así que voy a dejarlo por aquí por supuesto que voy a dejarlo y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves una de mis videos suscríbete a tu video todos los días te acuerdo de lo largo de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a un saludo un saludo muchas gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y y